2020 fue un año de retos de esfuerzos en conjunto y transformación para que volvieras al campus y también llevar el campus a tu casa gracias a nuestro trabajo continuo logramos ser la primera universidad de la región en iniciar la alternancia académica capacitamos a nuestros profesores en el uso eficiente de los recursos tecnológicos para asegurar la continuidad de todas las clases con calidad y cumplimiento desarrollamos un modelo educativo híbrido y flexible para todos nuestros estudiantes con acceso al campus de manera remota o presencial implementamos en nuestras aulas tecnología de punta para el trabajo inmersivo ofreciéndote una experiencia de estudio virtual como si estuvieras en el salón de clases creamos la metodología pico y campus un sistema exclusivo de control de aforo en las instalaciones a través de la aplicación unisabana con la reapertura del campus en agosto de 2020 tuvimos una alta asistencia en el retorno a clases presenciales de manera segura nuestros estudiantes de pregrado y posgrado calificaron como excelente las clases remotas y presenciales gracias a nuestros estudiantes profesores y empleados por hacer lo posible en 2021 seguiremos creando una experiencia transformadora de aprendizaje humanista con impacto tangible somos una universidad de alta tecnología a escala humana seguiremos trabajando para que seas protagonista de transformaciones valiosas en la universidad de la sabana